hola a todos hoy estamos en un nuevo vídeo y hoy estamos en amanda de adventure otra vez pero este es uno diferente y ese es como el antiguo el que había jugado en el anterior y ese es el nuevo entonces jugamos uno solo o con gente va va con cuatro personas con cuatro personas va a ver vamos a ver pues no sé supongo que será con lo que han sacado que como ya sabéis no tengo presupuesto pero bueno vamos a mirar este se ve como más chulo no más nuevo a ver diferente es el episodio 1 vamos a ponerlo insertar cinta oh oh es como el nuevo es como el nuevo oh amanda hola soy amanda pues hola amanda y yo soy wuli hola wuli ya te conozco hoy vamos a hacer un pastel de manzana y yo que me alegro mi favorito es el pastel de melocotón vale muy bien wuli nadie te ha preguntado cuál es tu tipo de pastel favorito el de caca no 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 de melocotón claramente no he puesto ninguno eso suena delicioso no he puesto nada qué es esto de morgue que podemos usar para cortar las manzanas el cuchillo claramente el cal tornillo pero bueno que es lo que no cuchillo qué es el cuchillo cuchillo ¿cómo que no? pero qué es el cuchillo engañada rinch unfortunately vale vale ostras es content tremendo cuchillo, te lo clava y te revienta la musiquita, ¿te entra copia? por si acaso bajo un poco el volumen bueno, ese no parece seguro, de acuerdo Wully, no importa nada cortemos las manzanas, oye, ¿qué ha pasado ahí? ¿eso fue difícil? no tenemos casi todo lo que necesitamos para hacer nuestro pastel, ¿vale? solo necesitamos azúcar el azúcar, no sé dónde estará, tal vez en la nevera, ¿dónde guardamos el azúcar? ¿está en la despensa, en el fregadero o en el fregadero? en el fregadero, claramente ¿cómo que no? busca el fregadero, hombre vale, el fregadero, pues en la... vale, en la despensa es que, tío, la manda, no, no, no ¡oh! tremendo pastel que rico wow no creo que debamos usar el horno solos ah, vale siempre deberías pedirle ayuda a un padre vale no soy seguro de dónde están ahora mismo oh estamos solos, bullying ¿qué? ¿cómo? vale, 425 apunto vale y ponemos la manzana 40 minutos vale tranquilo vale, vale pues nuestro pastel está listo pues muy bien pues vamos creo que no vamos a hacer el pastel tengo que hablar vale ah, mira si me lo pone ahí al lado a ver tenemos la manzana que la pone ¿qué ha pasado? ah, vale está ahí insertar no esto ahí está no, pero ¿qué está haciendo? ¿cuánto está haciendo? ¡vale! y ¡oh! tremendo episodio 2 lo llevo es de color amarillo y vamos a ver qué contiene dentro de la cinta vale puesto oficina CBF 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 son las que están más embarcadas me la apunto eh pues a mí lo que más me gusta de mi barrio claramente es mi casa pero bueno eh quito esto de las clasificaciones y a ver han de comprarle una tarjeta de cumpleaños vale muy bien me encontraba una tarjeta en la tienda de la esquina panadería o oficina de correos en la tienda de la esquina good job vamos a la tienda de la esquina vale guau como bailan quiero este este que mola más va pero mucho texto mucho texto tarjeta de cumpleaños pues claramente la tarjeta de cumpleaños ¿cómo que hago? tarjeta de agra no sé vale 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 está cerrado ahora ya ahora que más regalo especial en la pastelería pero Uli ¿qué le ha pasado a tu brazo? se ha roto ¿no? bro Uli tu tu brazo su brazo se ha roto un poco un poco solo panadería panadería tenemos que avanzar rápido no quiero que este video dure una hora buen trabajo bien vamos a buscar ese regalo oh todo huele tan bien a que si otra vez el carnicero también trabaja de eso ¿no? de pastelero ¿por qué? porque las mantanenas son un poco helado pero si no hay helado tarta de galletas ¿cómo? ah vale sí sí vale bien ahora lo tenemos que llevar a la zona de correos vale la mayoría de las tiendas vale yo quiero ir a esta ¿le puedo apretar? es que veía que podía apretar algún sitio no vale pues vamos a la oficina vale vamos a enviar este poquito mi amigo su nombre es no sé Willy espera no me acuerdo oh pobrecita ¿puedes ayudarme? sí o no es que en el anterior me está molestando mucho tienes que enviar esa hora ayúdame ¿a quién debe ir este paquete? pues a Kate pero pero ¿todas a Kate? ¿a Kate? ¿cómo? me está poniendo nerviosa la que se está equivocando todo el rato la Kate pero ¿pero qué hacen? Kate Kate vale vale a nuestra tía Kate ¿y cómo sabe que es nuestra tía y que es amiga suya? ¿cómo? 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 oh vale vamos a ver qué hay ¡ay sí! ¿cuáles eran? ¡me cago! era 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 la G F B ¿era ese? no espera a ver cuánto tardamos ¿qué le pasó a Gulli? lo hemos conseguido bueno lo he conseguido uff lo he chapó otra Gulli oh eres tú oh haz lo que hagas no si si dime en la cara no pero si no tiene nada está ahí oh no ¿qué le pasó a Gulli? ha tenido un accidente pobrecito en la escuela en el padre vale si muy bien se puede saltar el texto vale ahora estamos jugando y Gulli tropezó si tropezó Amanda si tropezó para nada le has dado un azul un golpe en toda la pierna o le has arrancado la pierna en la rodilla ¿cómo que no? Amanda pesó poco en la rodilla da igual que otra otra cara tío en la rodilla la rodilla la puta la mano ya sé que no pero es que tío este tío está botando todo el rato lo mismo ya sé que no tienes todo el día vale ya han quitado eso pero son idiotas son idiotas vale por fin tío ¿quién puede ayudar? el dentista doctor ¿pero qué no ha botado al dentista? ¿qué? ¿qué? le ha dado una motisa insana ¿le va a dar una otra motisa no no, no pero le había dado una motisa insana bien llevemos el hospital vale ¿qué ha pasado? no ¿qué pasa? no ¿qué ha pasado? ¿hay algo ahí? no abrir ¿qué ha pasado? ¿salimos? ¿qué ha pasado? ¿pero qué? ¡ostras! estamos en el zoo y Willy aún sigue ¿qué? y a Willy aún le duele la rodilla ¿en serio? ¡va! ¡corre! ¡corre! ¡que no te atropeñen los coches! ¡qué rápido que voy! ¡no, no, no, no! ¡voy más rápido yo que los coches! ¡uy! ¡vaya salto! hola vamos a ir a los patos a las gallinas vamos a ir a las vacas hola gallinas guillinus guillinus la madre sigue pero si se ha reventado pero ¿por qué tiene tan poca vida? ¿qué pasa? que lindo fam ¡buee! tener una familia es bueno ya no me digas así veo una gallina mamá me puede dejar huevos de gallina ¿puedes ayudarme a encontrar siete huevos? aquí no hay huevos ay mira ahí hay uno pero las gallinas han salido del corral o algo ¿o qué? vale llevamos uno aquí hay otro dos ¿dónde hay más? ¿dónde hay más? ¿qué hay otro? tres habrá uno aquí aquí hay otro cuatro cinco cinco ahí hay otro a mí aquí seis y ahí está el otro y siete y siete vale gran trabajo perfecto oh no ¿qué pasa? el gato oh gato realista gato realista chaval vale hay vueltas que me están llamando y ¿cómo crees que está el gato? pues el gato este tan realista está triste claramente ¿cómo que no? eso no es todo pero si está triste ¿cómo que no? está solo loco feliz cansado feliz no me funciona el click muy bien vale ahora sí vale vale no hay nadie que me la ame nadie que la ayude ¿ayudarás al gatito solitario? no no porque soy malo ¿no? uy uy ¿me ayude al gatito? uy ¿me ayude al gatito solitario? le está dando un parraque uy madre mía ¿qué le estás dando? ostras le está dando algo ¿qué? ah ¿qué ha pasado? ostras run run que viene a por mí oh oh no la podemos hacer que la atropellen podemos hacer que la atropellen podemos hacer que la atropellen por favor esto la hace más lenta podemos hacer que la atropellen un poco no no llego niña de mierda me está me está reventando ayuda Willy ayuda bro pero Willy no está haciendo nada la tiene que atropellar un coche si acaso ¿qué ha pasado? ¿estás bien Amanda? ¿qué? ¿qué? ¿hemos salido? ¿el polvo? se ha salido volando oh maca no 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 ¿qué ha pasado? ostras ¿qué es esto? ¿qué dices? segundo round contra Amanda ¿qué me dices? maldita Amanda ostras vale lo esquivamos lo esquivamos ataque ataque que no la quito vida que no la quito vida vale ahora es nuestro turno vamos no tengo muy baja la salud golpe golpe no pasó con la otra se ha muerto buah no gano no gano ni de coña ¿pero qué? bro estoy baja salud ya lo sé ahora ahora ataca ataca vamos ataca va que lo derrotamos no mierda lo podemos derrotar ostras bro maldita vale ahora 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 vamos vamos no estoy en punto maldita maldita Amanda ahora ahora es mi turno vamos 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 que le ha pasado adiós no oh dos puntos de vida no 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 en serio hay otro episodio este video va a ser largo oh oh no Amanda fue herida sí por mí algún problema deberíamos perdonarla Amanda y ayudarla no 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 ni de broma no quieres ayudar Amanda no 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 buena idea qué oh oye Amanda cómo te sientes me siento oye pero cómo cómo has revivido me siento bed riot pero ¿qué le ha pasado a la boca? ¿por qué me ayudarás? sácame de aquí ¿qué? dale un beso por favor no me dejes aquí con ella ¿qué? no te preocupes por Wally Wally yo lo cuidaré bien ¿cómo? ¡eh! ¡hemos acabado! ¡por fin! ¡después de una hora! pues gente si os ayuda si os ha gustado dadle a like y suscribíos y adiós así primero vas a vas a a a vamos a ir a a Gracias.